Acámos hoy, ya atención al público, ya la gente puede venir acá, así que empezamos hace un tiempo, casi un mes con delivery, pero la gente mucho reclamaba de venir a sentarse a tomar un café porque salen a hacer un trámite o algo y la gente tiene ganas, así que bueno, menos mal que ya hoy pudimos arrancar. ¿Cuál es el protocolo que han adecuado y cómo son los pasos a seguir cada persona que entra? Bueno, tenemos en la entrada una mesa con alcohol en gel, entonces la gente al ingresar se pone en las manos, también en las mesas, en cada mesa tenemos, para que se pongan también alcohol en gel al llegar y al retirarse, tenemos que tomar los datos de cada cliente que viene, cada integrante de la mesa tiene que dejar los datos anotados, pedimos DNI también, por lo menos una de las personas de la mesa tiene que tener el DNI correspondiente al día, y bueno, nosotros también tenemos todos los cuidados, alcohol en gel, barbijo y máscara, los que estamos atrás de la barra. ¿En cuanto a la vajilla, qué medidas utilizan cada vez que viene o entra un cliente? Tenemos todo afaginado, luego de que se levanta la mesa también afaginamos, limpiamos la mesa, limpiamos el piso, se lava la vajilla y se afagina y se deja lista para volver a usarla. ¿Las mesas, las distancias y demás? Sí, tenemos la mitad de la capacidad, el 50%, y bueno, tenemos el distanciamiento entre mesa y mesa. ¿Ustedes también disponen de las mesas afuera en la vereda? Sí, también tenemos la mitad de la capacidad, así que bueno, tenemos unas poquitas mesas afuera. ¿La respuesta de los clientes ya se han acercado? ¿Cómo ha sido? Sí, por lo menos, bueno, apenas abrimos ya tuvimos gente, es que la gente tiene muchas ganas de sentarse a tomar un café, entonces, así que sí, por lo menos arrancamos bien, era nuestra expectativa. Bueno, desde la empresa, ¿qué hay algo que quieran recordar para la gente o demás? ¿Algún consejo cuando vienen, las medidas? ¿Si pueden hacer alguna reserva por turno o demás? Sí, en cafetería lo que es reserva no, porque bueno, es más algo al paso, no es como un restaurante, obviamente. Pero bueno, que la gente tenga el cuidado, que no nos pongan compromiso, si no es el día que le corresponde, que no nos pongan compromiso a nosotros, porque nosotros tampoco queremos estar diciéndole a la gente que no, porque sabemos que la gente tiene ganas de salir. Pero bueno, también que no nos pongan compromiso a nosotros y bueno, que nos cuidemos entre todos.